Hagan palmas, hagan palmas para Cristo, gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Los saludo a todos los presentes con la paz de Señor Jesús, amén Y también a todos los que nos escuchan por el programa La Voz de Salvación Los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Estamos hoy día viernes, ¿cuánto estamos hoy día? Los saludo a todos los presentes con la paz de Señor Jesús, amén Y también a todos los que nos escuchan por el programa La Voz de Salvación Los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Estamos hoy día viernes, ¿cuánto estamos hoy día? 27 de septiembre del año 2024 Cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos, 9 de la mañana con 3 minutos Estamos en una transmisión en vivo para la cadena de radio y visión Y el programa La Voz de Salvación, amén, gloria al Señor Estamos hoy día realizando campaña en ayuno, la campaña lleva por nombre Jehová derrotará a tus enemigos, amén Aleluya Porque tenemos un enemigo, ¿sabe usted no? Ese enemigo se llama diábolo, se llama Satanás Es el enemigo de Dios y el enemigo nuestro y de toda la humanidad La Biblia dice que ese enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir Ese enemigo que se llama diablo, lo que lo tiene a la gente enferma Lo tiene con enfermedades incurables Mira ahí la señora, mira, una mujer que entra ahí bien enferma Aleluya, ¿quién ha puesto esa enfermedad? El diablo El diablo Él dice en su angustia me buscarán Y usted que está enfermo, enferma Ha hecho bien en venir Solamente tenga fe, confianza en Dios Que Dios hoy día va a hacer grandes milagros, amén Levante su mano para Cristo, levante su mano Vamos a orar Y usted que está enfermo, enferma, le invito a orar Ahí oren por su familia, ya oren Dile Señor misericordia, Señor sana a mi familia Mírate enfermo, está al borde de la muerte Señor, sánalo, hace un milagro y Dios va a hacer milagros, amén Levante su mano, di junto conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Dios mío, ten misericordia Dios mío, tenga piedad, Señor Dios mío, tenga compasión, bendito Dios Mi alma te alaba, Señor Mi alma te glorifica, Padre Gloria, gloria, gloria a Dios Ayuda, bendito Dios, ayuda Ayuda a hacer tu voluntad Ayuda, Señor, a buscar tu rostro Ayuda a buscar tu poder Ayúdame a buscar tu hermosura Ayúdame a buscar tu bendición, Señor Estamos hoy día, bendito Padre Hoy día, Señor, estamos Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Estamos viernes, Dios mío 27 y Adén Gloria, gloria a Dios de septiembre Del año 2024 Iglesia Pentecostal La Cosecha Aquí en Cajamarca, en Paniamarca Baja Dios mío, bendice la campaña en ayuno En este lugar y en todo lugar donde está la iglesia Pentecostal La Cosecha Bendito Dios, ayuda Ayuda a tu siervo Diácono Aníbal Ayuda a mi esposa, Señor Ayuda a mis hijos, Señor Oro, bendito Dios, por mi hogar Oro por mi familia Ilumínanos Señor, con la luz de tu Espíritu Santo Ilumina nuestra mente Nuestro corazón Ilumina nuestro ser Ayúdanos a caminar por la senda antigua Por aquel camino angosto, Señor Que lleva a la vida eterna Dios mío, tu palabra dice Que el camino del entendido Es para arriba Para apartarse del Seol Para del Seol abajo Gloria, gloria a Dios Arriba, Señor, está la vida eterna Abajo está la condenación eterna Gloria, gloria a Dios Dios mío Bendice la campaña en ayuno Campaña Jehová derrotra a tus enemigos Bendice, Señor Pera, Padre, opera Opera, Señor Hágalo por tu grande amor Hágalo por tu grande misericordia Acto al diablo Hecho fuera a los demonios Hecho fuera a Satanás En el nombre de Jesús Nazaret Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Bendito Dios Mi alma te alaba Mi alma te glorifica, Señor Acto reprendo al diablo Hecho fuera a los demonios En el nombre de Jesús Nazaret Salga, diablo Sale, demonio Sápito maligno Quema Jesús al diablo Quema Jesús a los demonios Gloria, gloria a Dios Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo de Dios Gracias, Señor Amén Amén Amén, Señor Jesús Tomen asiento Siéntese Vamos a cantar una alabanza Para el Señor El Señor dice En su palabra Este pueblo He creado para mí Mis alabanzas Publicará ¿Cuántos quieren cantar al Señor? Dían gloria a Dios Usted que no visita por primera vez Quizá usted no sabe la alabanza O no sabe la alabanza Una alabanza para Dios Y cuando salí de la iglesia Regresé a casa Me fui a esa alabanza Me fui a esa alabanza que me aprendí Aleluya ¿Quién vive? Vamos a cantar una alabanza para el Señor Dios está presente Dios está presente Todos alabemos Jesús Y quien salvó mi alma Todos alabemos Su bendito nombre Y es Jesús Y quien cambió mi vida Es Jesús Y quien salvó mi alma Todos alabemos Su bendito nombre Todos alabemos Su bendito nombre En la Biblia dice Que habrá terremotos Guerras y hambrunas Para todo el mundo Guerras y hambrunas Y es Jesús Quien cambió mi vida Es Jesús Todos alabemos Su bendito nombre Todos alabemos Con su bendito nombre Dios está presente Alábale Dios está presente Hagan palmas Con su bendito nombre Dios alabemos Con su bendito nombre Y es Jesús Y quien cambió mi vida Es Jesús Y quien salvó mi alma Y quien salvó mi alma Todos alabemos Con su bendito nombre Todos alabemos Con su bendito nombre Se va terminando 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 Todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre Y es Jesús quien cambió mi vida, es Jesús quien salvó mi alma Todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre En la Biblia dice que habrá terremotos, guerras y hambrunas para todo el mundo Y es Jesús, y es Jesús, todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre Y es Jesús, y es Jesús Todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre Aplausos contentos para el Señor Jesús Aleluya, bendito sea Dios, gloria al Señor Bueno vamos ya a la palabra de Dios, vamos a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios Abra su Biblia en San Marcos, abra su Biblia en el Evangelio San Marcos En el capítulo 11, tienen Biblia no, usted que no visita trate de comprarse su Biblia ya San Marcos capítulo 11, vamos a la palabra de Dios, aleluya En el versos 20, en el versos 20, en el versos 20, en adelante Como subtítulo dice, la higuera maldecida se, se seca, amén Póngase de pie por favor, de pie, aleluya, busquen, busquen No tiene Biblia, cómprese su Biblia, atrás, allá a un costado de la puerta tenemos la librería principal Allá hay Biblias, gloria al Señor, de todo precio Acérquese, cómprese su Biblia ya O si no, otro día puede comprar Aleluya Pero trate de comprarse su Biblia para que usted la lea La Biblia es la palabra de De Dios, ¿quién vive? Y el Señor dice De día y de noche meditarás en este libro de la ley Para que hagas conforme a lo que está escrito y todo te saldrá bien Aleluya Pero hay personas que nunca han agrado la Biblia Ahí sí está mal, sí o no Y Dios quiere que nosotros leamos su palabra Meditamos de día y de noche Para ser conforme está escrito y todo nos saldrá bien ¿Ya encontraron? Gloria al Señor San Marcos, capítulo 11, versos 20 La higuera maldecida se seca Levante su mano, levante su mano La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Dice así Y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado desde las raíces Entonces Pedro acordándose dijo Maestro, mira la higuera que maldejiste se ha secado Respondiendo Jesús les dijo Tener fe en Dios Porque de cierto os digo Que cualquiera que digiere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Si no que creyere que será hecho Lo que dice, lo que diga será hecho Por tanto os digo Que todo lo que pidieres orando Creer que lo recibiréis y os vendrá Y cuando estéis orando Perdonad si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre que te los cielos Os perdone a vosotros vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que te los cielos Os perdonará vuestras ofensas Levante su mano Díe junto conmigo Gloria, gloria, gloria a Dios Bendito Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Oro bendito Dios Que mi Dios tenga misericordia de mí Ayúdame a hablar A predicar tu palabra Utiliza mis labios, mi boca, mi lengua Señor Señor Jesús Señor Jesús Ten misericordia Ábranos tu palabra Tu palabra dice No soy vosotros que habláis Sino el Espíritu de mi Padre Que habla en vosotros Confirma Señor el día de hoy Salva las almas Salva mi alma Y opera liberación en milagros sanidades Glorificate Señor También los que nos están viendo por Youtube Señor Y los que están escuchando el programa La Voz de Salvación Confirma la bendición Acto reprendo al diablo Echo fuera los demonios Nombre de Jesús Nazaret Salga diablo Salga diablo Salga demonios Salga pito malino En el nombre del Señor Jesús Amén Todos digan amén Señor Jesús A ver contentos ¿Quién vive? Cristo Más contentos ¿Quién es el que vive? Cristo Y a su nombre Y a su nombre Dele un aplauso contento al Señor Jesús Haga palmas Haga palmas para Cristo Somos iglesia pentecostal a cosecha Estamos en Pariamarca Baja Un kilómetro de Penelio de Huacariz Carretera que va al centro poblado de Agogucho Todavía siento, siéntese Y van a escuchar atentamente La palabra de Dios Amén Usted está enfermo, enferma Escuche la palabra de Dios Atento Para que usted tenga la fe en Dios La Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír palabra de Dios Amén En esta mañana le vamos a hablar palabra de Dios Para que usted tenga la fe, la confianza en Dios Y usted pueda recibir milagros de parte de Dios La palabra de Dios dice que para aquel que cree Todas las cosas le son posibles Para aquel que cree Solamente se necesita creer en Dios Para aquel que cree Todas las cosas le son posibles Amén Escucha acá Dice la palabra de Dios La higuera maldecida se seca Voy a leer en el verso 12 Ya San Marcos capítulo 11 verso 12 Dice Maldición de la higuera estéril Al día siguiente cuando salieron de Betania Tuvo hambre Y viendo lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez aliaba en ella algo Pero cuando llegó a ella Nada alió sino hojas Pues no era tiempo de higos Entonces Jesús dijo a la higuera Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Amén Aleluya Dice la palabra de Dios Aleluya Al día siguiente cuando salieron de Betania Tuvo hambre El Señor salió de Betania con sus discípulos Iba caminando Y tuvo hambre Y cuando él vio una higuera cerca de ellos Y él se fue a buscar higos Para comer Pero cuando él fue No encontró frutos Sino solamente Hojas Y él quería frutos para comer Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Dice Fue a ver si tal vez Aliaba en ella algo Pero cuando llegó A ella Nada alió sino hojas Pues no era tiempo de Higos Solamente que encontró Hojas Pero no tenía fruto Porque dice la Biblia No era tiempo de higos Bendito sea el Señor Entonces Jesús dijo A la higuera Nunca más coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Está escuchando Cuando no encuentra fruto El Señor lo maldice Le dice una palabra Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Ya Al otro día regresaron por el mismo lugar Y que pasó con la higuera Se había seco En el versos 20 Pasando por la mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces Que tremendo Si o no Al otro día Regresaron por el mismo lugar La higuera Se había sacado Desde la raíz Para que usted vea El poder de Dios Porque para Dios No hay nada imposible Dios es el que Da la vida Y Él es el que lo Quita Me está escuchando Tanto a las personas A los animales Y a las Plantas Bendito sea Dios ¿Quién vive? ¿Usted cree quién es el que nos da vida a nosotros? Dios Estamos con vida acá Porque Dios nos ha dado la vida Pero cuando Él quiere Él nos va a quitar Y cuando Él nos quiera quitar la vida Nadie nos podrá dar vida Igualito hace con los animales Igualito hace con las plantas ¿Quién vive? A ver vamos a ver acá Sin perder este pasaje Abra su Biblia En Primera de Samuel Para que usted sepa Vamos con la Biblia A Primera de Samuel Bendito sea Dios ¿Tienen Biblia o no? Abra su Biblia En Primera de Samuel En el capítulo 2 Verso 6 Aleluya Primera de Samuel Del polvo al pobre Del muladar Exalta al menesteroso Dice acá Dios 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 ¿Me entiende? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre En el verso 9 dice Él guarda los pies de sus santos Malos impíos perecen en las tinieblas Porque nadie será fuerte por su propia fuerza Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Jesús se fue a la higuera Para buscar higos No encontró nada Lo maldijo Al otro día La higuera Se vio a seco Desde A raíz ¿Me está escuchando? Y los discípulos Se quedaron maravillados Volvemos a San Marcos Bendito sea Dios Volvemos a San Marcos Capítulo ¿Dónde estuvimos leyendo? En el capítulo 11 Bendito sea Dios Aleluya Dice Entonces Pedro Acordándose dijo Maestro Mira la higuera Que maldejiste Se ha secado Ellos estaban atónitos Y le preguntan Mira Señor La higuera Que maldejiste Se ha secado ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo Jesús les dijo Tener fe en Dios ¿Qué cosa les dijo? Tener fe en Dios Y esto Lo que Jesús Le dijo A sus discípulos A sus apóstoles Eso también Es para nosotros Ya Hay que tener Fe en Dios Hay mucha gente Que tiene fe En el hombre La gente Tiene fe En el brujo Hay gente Que tiene fe En los ídolos Hay gente Que tiene fe En la medicina Aleluya Pero Dios Dice Tener fe En En Dios Usted sabe Que hay gente Cuando se enferma Se va al brujo Y por qué Se va a buscar Al brujo Porque está teniendo La fe en el Hay gente Que adora ídolos ¿Me entiende? Tienen ídolos En su casa Tienen muñecos Y por qué Lo tienen en su casa Un muñeco Que tiene ojos Y no ve Tiene boca Pero no habla Tiene manos Pero no palpa Tiene pies Y no camina Si es un muñeco Por qué La gente lo adora Porque lo tiene en casa Porque tiene la fe Aleluya ¿Quién vive? Ya La gente Ha puesto su fe En cualquier cosa Pero hay que poner La fe En Dios ¿Me está escuchando? Hay que poner Nuestra fe ¿En quién? En Dios En Jesús ¿Y por qué Hay que poner La fe En Jesús? ¿Por qué Nuestro Salvador? Vamos a Hebreos Capítulo Capítulo 12 Capítulo 12 O 13 Vamos a ver acá Aleluya Bendito sea Dios Mira que lindo Es escudriñar La palabra de Dios Abra su Biblia En Hebreos Capítulo 12 Escuche En quien hay que poner Nuestros ojos Aleluya En quien hay que poner Nuestra fe Dice Por tanto Nosotros también Teniendo enredor Nuestro gran Nuestro tan grande Nube de testigos Despojémonos de todo Peso del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Despojémonos por Delante ¿Quién vive? A su nombre Despojémonos de todo Peso del pecado Que nos asedia El pecado A la gente Gloria a Jesús El pecado A la gente No le deja Buscar a Dios ¿Me entienden? El pecado A la gente Lo tiene ciego Ya El pecado A la gente Lo ha enseguecido Para que no se dé cuenta A donde está caminando La gente Que vive en pecado Se enferma En vez de buscar A Dios Se va al brujo Porque está ciego Y dime El brujo Traerá bendición ¿Usted cree Que el brujo Le puede ayudar Le puede traer bendición? Si usted lee En la Biblia No El brujo Trae maldición El brujo Te roba tu dinero Te saca tu dinero El brujo Mata a tu alma Te mata espiritualmente ¿Quién vive? A su nombre Entonces El pecado En la que A la persona Lo vuelve ciego Aquí dice el Señor Despojémonos Del peso Del pecado Que no se asedia Que no se asedia Usted que está aquí Deje de pecar Deje de hacer lo malo Deje el pecado Como basura Para que usted Pueda seguir a Cristo Para que usted Pueda correr La carrera Que tenemos Por delante ¿De quién vive? ¿De quién vive? Usted hasta correr Va a poder Va a poder El pecado No te deja Aleluya Que busques a Dios Que a mí me Es como un peso Que te va a aplastar Que te va a hundir Por eso dice acá Por eso dice acá Escuchen Despojémonos De todo Peso Del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por Delante Sin nada Libres Uno puede correr Aleluya ¿Quién vive? Versos Dos Puesto los ojos En Jesús En el autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios ¿En quién dice Que debemos De poner los ojos? En Cristo Jesús ¿Y por qué Hay que poner Los ojos En Cristo? Porque Él murió En una cruz Él dio Su vida Por nosotros Para que nosotros Tengamos vida Eterna ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Se dan cuenta Lo maravilloso Que lee la palabra Dios? No Por eso Que hay que poner La fe En Dios Aleluya Pero la gente En vez de poner La fe En Dios Pone su Su fe En otra cosa Entonces aquí Jesús le dijo A Pedro Tener la fe En En Dios Volvemos A San Marcos Escuchen Respondiendo Jesús les dijo Tener fe En Dios Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que digiere A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su corazón Sino que creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Será Será hecho Aleluya Que tremendo Si o no El que tiene fe Puede hacer cosas Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que digiere A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su corazón Sino que creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Será hecho El que tiene fe Dice una palabra Y lo que dice Se va a cumplir Dice el señor Que le puede decir A un monte Quítate de acá Y échate En el mar Y se hace igualito Y el monte Se va Y se mete En el mar Solamente Con decir Una palabra De fe ¿Quién vive? Se da cuenta ¿No? Aleluya Escucha Por tanto Os digo Que todo Lo que pidier Es orando Creer Que lo Recibiréis Os Vendrá Usted Te enfermo Enferma Después De predicar La palabra De Dios Vamos A orar Por usted Y usted Que te enfermo Va a orar Ya La familia Que atraió A sus enfermos Van a orar Por su familia Que te enfermo Pero esa oración Va a ser dirigida ¿A quién? A Dios En el nombre De Jesús Y esa oración Que usted hace Debe de creer Lo que usted Está pidiendo Lo va A recibir Ya Esa es la fe Usted va a orar Creyendo Que lo que usted Está pidiendo Lo va A recibir Porque algunos Oran dudando Y la duda Es pecado Vamos a ver Santiago Aleluya Abra su Biblia En Santiago Capítulo 1 Después de Hebreo Viene Santiago Escucha acá Bendito sea Dios En el verso 6 Santiago Capítulo 1 Verso 6 Están escuchando ¿Sí? Dicen Pero pida Con fe No dudando Nada Porque el que duda Es semejante A la onda Del mar Que es arrastrada Por el viento Y es echada De una parte A otra ¿Se dan cuenta? No Aprenda usted Eso ya Pero pida Con Fe Usted le pide Alguna cosa A Dios Pídale con fe Creyendo No dudando No dudando La duda Es pecado La duda Es incredulidad Y cuando La duda No recibe Nada Y el diablo Sabe eso Y el diablo Va a trabajar Para que la gente Dude Pero usted Que está aquí Usted va a decir Señor Ayúdame Aumenta mi fe Que a mí ve Porque el que duda Es semejante A la onda Del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte A otra Mira El que duda Es igualito Que las olas Del mar Que viene Y se va Viene Y se va Así están Las ondas En el mar Si o no En un momento Se anima En otro momento Se desanima Un momento Cree Otro momento Está dudando Así es el que duda Aleluya ¿Quién vive? Y Dios No se agrada De eso Escuche Verso 7 No piense Pues quien tal Haga Que recibirá Cosa Alguna Del Señor O sea El que está dudando No recibe nada 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 Y hay gente Incrédula Hay gente Que duda No piense Pues quien Tal haga Que recibirá Cosa Alguna Del Señor Esa persona Que duda No recibe Nada Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Por eso La Biblia Dice Todo lo que Pidires Orando Creed Que lo Recibiréis Y os Vendrá En la Biblia Habla De un Padre De familia Que estaba Su hijo Enfermo Lo trajo A los Disípulos Para que Oren Los Disípulos Oraron Y no Pasó Nada ¿Y por qué? Porque había Incredulidad En ellos ¿Me están Escuchando? Que a mí Ve El mismo Señor Jesús Dice La Biblia Que él Estaba En una Oportunidad En su Tierra De Nazaret ¿Me entienden? Y había Muchos Enfermos Ahí Pero no Pudo hacer Milagros Por la Incredulidad Que había En ellos Mira Que el Mimo Señor Jesús No Pudo Hacer Milagros Ahí Por la Incredulidad De la Gente Bendito Sea Dios Quien vive A su Nombre El Señor Si puede Hacerlo Sino Que Él Hace Con La Persona Que Cree Él Se Manifiesta Cuando La Persona Confía En Él Quien Vive Y A su Nombre Vamos a San Marcos Capítulo 9 Ahora Subirle a San Marcos Capítulo 9 Bendito Sea Dios Aleluya Encontraron Versos 14 Escuchen Escuchen Aleluya Dice Así Jesús Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado Cuando Llegó A donde Estaban Los Disípulos Vio Una Gran Multitud Alredor De Ellos Escribas Que Disputaban Con Ellos Y Enseguida Toda La Gente Viéndole Se Asombró Y Corriendo A Él Les Saludaron Él Les Preguntó Que Disputáis Con Ellos Y Respondiendo Uno De La Multitud Dijo Maestro Traje A ti Mi Hijo Que Tiene Espíritu Mudo Aleluya Quien vive Y A su Nombre Que Mala Noticia Si O No Este Padre De Familia Se Estaba Que Quejando De Los Disípulos Del Señor Le Dice Lo Traje A Mi Hijo Que Está Enfermo Para Que Lo Oren Y Se Sane Pero No Han Podido Sanarlo Aleluya Quien Vive Y Usted Piensa Por Que Por Que No No Conteció El Milagro Escuchen Respondió Respondiendo Él les dijo Generación Incrédula Hasta Cuando Estar Con Vosotros Hasta Cuando Os De Soportar Traemelo Que Lo Dice Señor Generación Incrédula Es Que Había Incredulidad Había Duda En Ellos Y Por Eso Por Más Que Oren No Acontecía Nada Porque Estaban Dudando La Duda Es Pecado Hay Mucha Gente Que Por Incrédulos Se Van A Ir Al Infierno Apocalipsis 21 8 Dice Los Incrédulos Tendrán Su Parte En El Lago Que Arde Con Fuego Y Asuvre Que La Muerte Segunda Hay Que Creer Y Si Usted No Cree Ora A Dios Dile Señor Ayúdame A Creer En Ti Aumentame La Fe Bendito Sea Dios Que Vive Hay Gente Que No Cree A Lo Que Está Escrito Acá En La Palabra Incrédulos Me Estoy Escuchando Por Eso Que Hay Muchas Iglesias Aleluya Donde A La Gente Le Engañan Le Mienten Hay Muchos Predicadores Que Se Han Vuelto Falso Profeta Porque Porque No Creen A La Palabra De Dios Que Vive A Su Nombre Aleluya Ya Entonces Le Dice Oh Generación Incrédula Hasta Cuando He De Estar Con Vos Otros Hasta Cuando Os De Soportar Traemelo Escuchen Y Se Lo Trajeron Y Cuando El Espíritu Vio A Jesús Sacudió Con Violencia Al Muchacho Quien Cayendo En Tierra Se Revolcaba Y Echaba Espumarajos Jesús Le Preguntó Al Padre Cuánto Tiempo Hace Que Sucede Esto Él Él Dijo Desde Niño Pobre Muchacho No Desde Niño Estaba Enfermo Desde Niño El Demonio Atormentaba A ese Muchacho Que A mí Ve Muchas Veces Le echa En el Fuego Y en el Agua Para Matarle Pero Si Tú Puedes Hacer Algo Ten Misericordia De Nosotros Ayúdanos El Padre Dijo Si Puedes Hacer Algo Ayúdanos Jesús Le dijo Si Puedes Creer Al Que Cree Todo Es Posible Que Le Pidió Jesús Al Padre Familia Para Que Haga El Milagro En Su Hijo Que Le Pidió Que Crea Que Crea Solamente Al Que Puede Creer Todo Es Posible Aleluya Que Vive A su Nombre Está Escuchando Usted Está Enfermo Enferma De Repente Está Desahuciado Por La Ciencia Médica Tiene Cáncer Hernia Tumores El Señor Jesús Solamente Le Pide Que Crea En Él Para Aquel Que Cree Todo Es Posible Me Entienden Él Es Dios Él No Es Hombre La Biblia Dice Que Él No Es Hombre Para Que Mientan Hijo De Hombre Para Que Se Arrepientan Para Él Todas Las Cosas Son Posibles Él Ha Creado Los Cielos Y La Tierra Todo Lo Que Nuestros Ojos Ven Es Creación De De Dios Que Vive A Su Nombre Aleluya Quien Quien Creó Al Sol Ah El Sol Quien Lo Creó Al Sol Dios Y Cómo Lo Creó Cómo Lo Creó Alguien Sabe No Ah Dijo La Palabra Dijo La Palabra Y El Sol Apareció Quien Creó La Luna Dios Y Cómo Lo Creó Con La Palabra Me Entienden Y Nosotros Si Creemos También Con La Palabra Por La Palabra Vamos A Recibir El Milagro Se Da Cuenta No Aleluya Quien Vive Por Eso Usted Tenga Ese Anhelo De Leer La Biblia Me Entienden Tenga Ese Anhelo De Escudriñar La Palabra De Dios La Gente No Tiene Fe Porque No Leye La Biblia Que Fe Va A Tener Si Nunca Han Leído La Biblia La Fe Dice La Biblia Que Viene Por El Oír Y El Oír La Palabra De Dios Cuando Usted Lee La Biblia Usted Va A Crecer En La Fe Más Lees La Biblia Más Fe Va A Tener Más Lees La Biblia Más Y Para Que Cree Todas Las Cosas Le Son Posibles Aquí El Señor Le Dijo Al Padre De Familia Dijo Gloria Al Señor Si Puedes Creer Al Que Cree Todo Es Posible Verso 24 Inmediatamente El Padre Del Muchacho Clamó Y Dijo Creo Ayuda A Mi Incredulidad Han Escuchado No El Padre Familias Inmediatamente Se dio Cuente Que Estaba Mal Y Le Dijo Ayúdame A Mi Incredulidad Creo Creo Que Puede Sanarlo Y Lo Sanó Escuche Acá Dice Inmediatamente El Padre El Muchacho Clamó Y Dijo Creo Ayuda Mi Incredulidad Cuando Jesús Vio Que La Multitud Se Agolpó O Se Agolpaba Reprendió Al Espíritu Mundo Diciendo Espíritu Mudo Y Sordo Yo Te Mando Sal De Él Y No Entres Más En Él Entonces El Espíritu Clamando Y Sacudiéndole Con Violencia Salió Y Quedó Como Muerto De Modo Que Muchos Decían Está Muerto Pero Jesús Tomándole De La Mano Le Enderezó Y Se Levantó Y Cuando Él Entró En Casa Su Disípulo Le Preguntaron Aparte ¿Por qué No Pudimos Echarle Fuera? Los Disípulos Aleluya Estaban Tristes Y Le Hacen Una Pregunta Al Señor Le Dice ¿Por qué Nosotros No Pudimos Echarle Fuera? Él Les Dijo Este Género Con Nada Puede Salir Si No Con Oración Y Ayuno Me Están Entendiendo Este Género Con Nada Puede Salir Si No Con Oración Y Ayuno La Persona Que Busca Dios Debe Ayunar Ya No Sé Cuántos Estarán Ayunando Hoy Día Y Cuántos No Estarán Ayunando Si Usted Está Ayunando El Ayuno Está A las Seis De La Tarde Y Si Usted No Está Ayunando Bueno Termina La Campaña Se Va A Comer Pero Le Recomiendo Cuando Viene A la Iglesia Trate De Venga En Ayuno Ya Y Que Consiste En Ayuno El Ayuno No Se Come Ni Se Bebe Ni Agua A Qué Horas Comienza El Ayuno A Las Cero Cero Horas De La De La Noche Hasta Qué Horas Hasta Las Seis De La Tarde Los Que Estamos En Ayuno Todo El Día No Vamos A Comer Nada Ni Tomar Ni Agua Hasta Qué Hora Hasta Las Seis De La Tarde Cuando El Reloj Marca Las Entregamos Nuestro Ayuno Y Ya Comemos Normal Me Está Escuchando Pero Para Hacer Ayuno Se Ora Ya Me Está Escuchando Señor Yo Voy A Ayunar Por Este Motivo Me Entienden A Través De La Oración Se Conversa Con Dios Me Entienden Y Se Pone En La Presencia De Dios Por Qué Vamos A Ayunar Por Ejemplo Si Usted Está Enfermo Usted Hace Ayuno Y Dile Señor Yo Voy Hacer Ayuno Hoy Día Porque Estoy Enfermo Para Que Usted Me Sane Y Hace El Ayuno De Repente Usted Está Con Problemas Usted Le Dice Señor Voy A Hacer Ayuno Hoy Día Para Que Mis Problemas Se Solucionen Ayúdame Y Hace El Ayuno Hasta Las Seis De Tarde Me Entienden El Ayuno Se Hace Con Un Motivo Y Para Eso Se Ora Se Pone En La Presencia De Dios Quien Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Y El Ayuno También Se Hace Por Fe Me Está Escuchando Se Hace Por Fe Vamos A San Marcos Capítulo 11 No San Marcos Hebreo Capítulo 11 Vamos Al Libro De Los Hebreos Capítulo 11 Benditos Ellos Versos Uno Hebreos Capítulo 11 Versos Uno Para Que Le Aumente La Fe Benditos El Señor Escuchen Ya Tienen El Pasaje Ya Tienen Aleluya Algunos No Lo Encuentran Hebreos Capítulo 11 Versos Uno Aleluya Escucha Acá Dice Así Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve Por Ella Alcanzaron Buen Testimonio Los Antiguos Si Usted No Sabe Que Cosa La Fe Acá Está Hablando El Autor De Los Hebreos Que Cosa La Fe Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Me Está Escuchando Esa La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve Usted Tiene Fe En Algo Que Sus Ojos Están Viendo Esa Esa Es Fe Me Entienden Creer En Lo Que Yo Veo Esa No Es Fe Fe Es Creer En Algo Que No Se Ve Esa Esa Fe Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Estoy Enfermo Pero Tengo La Fe En Dios Yo Sé Que Él Me Va Sanar Aleluya ¿Quién vive? La Convicción De Lo Que No Se Ve A Dios No Lo Vemos Si o No O Si La Vemos A Dios No Lo Vemos Pero Por Fe Creemos Que Él Está Aquí La Palabra Dios Dice Donde Están Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Yo Estoy En Medio De Ellos Usted Cree Que Dios Está Aquí No Seguro Usted Cree Que Dios Está Aquí O No Él Está Aquí Fe Aleluya No Lo Vemos Yo No Lo Puedo Ver Tampoco Lo Puedo Tocar Pero Por Fe Yo Sé Que Está Él Aquí Con Nosotros Aleluya Que A Vive Voy Al Verso 6 Escuche Hebreos 11 Verso 6 Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y Que Él Es Galardon Ador De Los Que Le Buscan Se Acuéntanos Es Necesario Que El Que Se Acerca A Buscar A Dios Debe Venir Con Con Que Con Fe Aleluya Se Acuéntanos Dice Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario El Que Se A A Dios Crea Que Le Hay Y Que Él Es Galardon Ador De Los Que Le Buscan Aleluya ¿Quién Vive? O sea Que Dios Va A Dar La Recompensa A Aquella Persona Que Viene A Buscar A Dios Por Eso El Salmista Davía Dicía Una Cose Demandado A Jehová Y Esta Buscaré Que Todos Los Días Esté En La Casa De Jehová ¿Por qué David Quería Estar En La Casa De Dios Todos Los Días De Su Vida Porque Sabía Que Ahí Viene La Bendición La Gente No Lo Sabe Eso David Decía Prefiero Estar Un Día En La Casa De Jehová Que Mil Fuera De Ellos Hay Gente Desde Que Ha Nacido Nunca Han Corrido A La Casa De Dios Llevan 60 70 80 Años Y Nunca Han Ido A La Casa De Dios A Buscar A Dios Durante Esos 80 70 Años En Donde Lo Han Pasado Afuera En El Mundo En El Pecado En La Maldad Y David Dice Prefiero Un Día Estar En La Casa De Dios Para Contemplar Su Hermosura Su Poder Porque Él Me Me Guardará Del Día Malo Que A Su Nombre Pero Por qué Decía Eso David Porque Tenía La Fe En Dios Me Están Entendiendo Vamos A A Salmos Capítulo 103 Salmos 103 Ahora su Biblia Aleluya Salmos Capítulo 103 Voy a Leer Desde El Versos 1 Hasta El Versos 5 Escuchen Escucha Por Favor Usted Que Te Enfermo Escuchen Bendice Alma Mía Jehová Y Bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre Bendice Alma Mía Jehová Y No Te Olvides Ninguno De Tus Beneficios David Está Exhortando A su Alma Y Le Dice Bendice Alma Mía Jehová Y No Te Olvides Ninguno De Tus Ninguno De Sus Beneficios Él Es Quien Perdona Tus Iniquidades Y El Que Sana Tus Dolencias David Sabía Quien El Que Sanaba No Si Usted Sabe Quien Es El Que Sana No Quien Es El Que Sana David Decía Su Alma Él Es El Que Sana Tus Dolencias Quien Dios Aleluya Él Es El Quien Perdona Tus Iniquidades Y Sana Tus Dolencias Y Si Usted Está En pecado Está Haciendo Lo Malo Pídale Perdón A Dios Dios También Te Va A Perdonar Me Está Escuchando Quien Vive Ya Porque Las Dos Cosas Van Juntos Donde Hay Sanidad Ahí También Hay Perdón De Pecados Donde Hay Perdón De Pecados Allí También Hay Sanidad Quien Vive Sigo Leendo El Que Rescata Del Hoyo Tu Vida Y Te Corona De Favores Y Misericordia Se Acuéntalo Él Es Dios El Que Rescata Del Hoyo Tu Vida Y El Que Te Corona De Favores Y Misericordia Que Más El Que Sacia De Bien Tu Boca Y De Modo Que Te Rejuvenezcas Como El Águila No Tienes Que Comer Dios Te Cuando Usted Tiene La Fe En Él Que A mí Ve Jehová Es El Que Hace Justicia Y Derecho A Todos Los Que Padecen Violencia Estás Con Problemas Aleluya No Hay Quien Haga Justicia Busca Dios Dios Es El Que Hace Derecho Y Justicia A Todos Los Que Padecen Violencia Se Da Cuentan Y Hay Mucha Gente Que Sufre Con Aleluya Con Problemas Me Tiende Con Violencia Hay Hombres Que Maltratan A Su Mujer Y Esa Mujer Maltratada Y A veces La Mujer No Sabe A Quien Pedir Apoyo Busque A Dios Pues Busque A Dios Dios Va A Hacer Justicia ¿Quién Vive A Su Nombre Pero La Gente ¿Por qué No Busca Dios Porque No Tiene Fe En Él Aleluya Por Eso Jesús Dijo Tener La Fe En Dios ¿Quién Vive? Vamos Otro Pasaje San Mateo Vamos Al Libro San Mateo Capítulo 18 Aleluya San Mateo Capítulo 18 Bendito Se Dios En El Versos 18 Escuchen Escuchen De Cierto Os Digo Que Todo Lo Que Ateis En La Tierra Será Atado En El Cielo Todo Lo Que Desateis En La Tierra Será Atado En El Cielo Otra Otra Vez Os Digo Que Si Dos De Vosotros Se Pusieran De Acuerdo De La Tierra Acerca De Cualquier Cosa Que Le Pidieren Le Será Hecho Por Mi Padre Que Está En Los Cielos Han Escuchado No Está Diciendo Acá Que Si Dos O Tres En La Tierra Nos Ponemos De Acuerdo Nos Ponemos De Acuerdo Para Pedir A Vuestro Padre Que Te Los Cielos Le Será Hecho Por Ejemplo En Un Hogar Se Ponen Dos O Tres Se Ponen De Acuerdo Para Ayunar En Favor Del Que Está Enfermo Dios Va a ser Tremendo Milagro Sino Que La Gente Ahora Es Difícil Que Se Pongan De Acuerdo Para Buscar A Dios Si Se Ponen De Acuerdo Pero Para Hacer Lo Malo Ananías Y Zafira Se Pusieron De Acuerdo Para Que Para Hacer Lo Malo Ananías Se Puso De Acuerdo Con Su Mujer Aleluya Para Robarle Al Señor Para Tentarle A Dios Y Así La Gente Se Pone De Acuerdo Aleluya Pero Para Hacer Lo Malo Usted Nunca Se Ponga De Acuerdo Para Hacer Lo Malo Si Usted Se Pone De Acuerdo Gloria A Jesús Con Alguien Pero Para Que Haga Lo Bueno Quien Vive Póngase De Acuerdo Con Su Familia Para Venir A La Iglesia Pentecostal La Cosecha Eso Si Está Bien Póngase De Acuerdo Con Su Familia Un Momento Para Leer La Biblia Eso Agrada A Dios Póngase De Acuerdo Con Su Familia Para Para Orar Un Milagro Eso Le Agrada A Dios Yo Siempre Me Reunía Con Mi Familia Lo Decía Mi Papá Mi Mamá Papá Mamá Y A Mis Hermanos Les Decía Vamos A Hacer Ayuno Hoy Día Y Ayunábamos Todos Nos Poníamos De Acuerdo Todos Usted También Se Puede Poner De Acuerdo Con Su Familia Me Está Escuchando Quien Vive Y A Su Nombre Aleluya Y Si Es Que Gustan Si No Gustan Bueno No Hay Problema Usted Que Gusta Las Codios Usted Haga La Voluta De Dios Quien Vive Otra Vez Os Digo Que Si Dos De Vosotros Se Pusieran De Acuerdo De La Tierra A Cerca De Cualquier Cosa Que Le Pidieren Le Será Hecho Por Mi Padre Que Está En Los Cielos Le Será Hecho Problema Está Que La Gente No Está Debedida Uno Dice Una Cosa Otro Dice Otra Cosa Aleluya Y Dios No Quiere Que Que Seamos Unidos Aleluya Así Como El Padre Con El Hijo Están Unidos Aleluya Así Dios También Quiere Que Nosotros Esteamos Unidos En La Fe En La Palabra Alabado Sea Dios En La Oración En El Ayuno Quien Vive A su Nombre Porque Donde Están Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Allí Estoy En Medio De Ellos Porque Donde Están Dos O Tres Congregado En Mi Nombre Yo Estoy En Medio De Ellos Se Acuerda Que Lindo Si O No Aleluya Quien Vive Y A su Nombre Aleluya Por eso Jesús Le dijo A sus Disípulos Tener Fe En Dios Pero La Gente En Vez De Poner La Fe En Dios Ha Puesto Su Fe En El Hombre En Vez Buscar La Ayuda De Dios Busca La Ayuda Del Hombre Y Cuando La Persona Busca La Ayuda Del Hombre Dios Ya No Te Va A Ayudar Porque Dios Es Celoso Dios Es Celoso Usted Busca La Ayuda En El Hombre Entonces Dios Dice Yo No Te Ayudo Me Entiende Dios Te Va Ayudar Cuando Usted Pone La Fe La Confianza En Él Se Niega A Mimos Que A Mi Ve A Su Nombre Salmo 146 Bendito Sea Dios Vamos A La Palabra De Dios Salmo 146 Encontraron Aleluya Aquí Busca 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 Mientras Uno Está En Vida Ya Cuando La Persona Muere Ahí Se Acabó Todo Ya Algunos Piensan Esperar Todavía Que Se Mueran Para Pedirle Perdón A Dios No No Estás Equivocado La Persona Tiene Que Arrepentirse Mientras Está En Vida Cuando Se Murió Ya No Hay Oportunidad Quien Vive Dice Acá Alaba O Alma Mía Jehová Alabaré Jehová En Mi Vida Y Cantaré Salmos A Mi Dios Mientras Viva Ya Gloria Al Señor Usted Que Está Aquí Todavía No Tienes A Cristo Acepta Jesús Como Tu Salvador Conviértete A Cristo Conviértete Al Evangelio Hay Mucha Gente Que No Quiere Convertirse Al Evangelio Por Que Por Hacer Lo Malo Y Yo Le Pregunto Y Que Cosa Gana Usted Haciendo Lo Malo Cuando La Persona Vive Lejos De Dios Que Cosa Ha Ganado Nada Aleluya Corre Peligro Que Cualquier Momento Se Muere Y Adonde Al Infierno Despierta Amigo El Señor Dice Despierta Tú Que Duermes Levántate Los Muertos Y Cristo Te Alumbrará No Se Deje Engañar Por El Diablo Mientras Dios Le Da Vida Preocúpense En Buscar A Dios Si Todavía No Tiene A Cristo Entregue Su Vida Jesús Prepárese Y Bautícese Para Ser Salvos Tenemos Que Hacer Dos Cosas Hay Que Arrepentirse Y Hay Que Bautizarse Aleluya Ore Para Que Usted Se Bautice Gloria al Señor El Día Domingo 22 El Domingo Que Pasó Hubo Bautismo En Las Aguas Aquí En Cajamarca Donde Muchos Hermanos Hermanas Se Bautizaron Gracias Dios Si Dios Lo Permite En Cualquier Momento Un Próximo Bautismo Para Que Para Que Usted Aleluya También Se Bautice Para Que Se Salve Aleluya Ahora Si Quedrá Bautizarse Porque Hay Gente Que No Quiere Aleluya Que A Mi Ve Escucha Dice No Confíes En Los Príncipes Ni En Hijo De Hombre Porque No Hay Salvación No Hay En El Salvación Dios Que Se Conoce Todo Dice No Confíes En Los Príncipes Ni En Hijo De Hombre Porque No Hay En El Salvación Me Dice Que No Me Confíe En El Hombre En El Versos Cuatro Pues Sale Su Aliento Y Vuelve A La Tierra Y En Ese Mismo Día Perezo Sus Pensamientos Bien Aventurado Aquel Que Cuyo Ayudador Es El Dios De Jacob Cuya Esperanza Está En Jehová Su Dios Que Tremendo Bien Aventurado El Hombre La Muguer Aquel Que Cuyo Ayudador Es El Dios De Jacob Me Entienden Cuando Usted Está Enfermo Pida La Ayuda A Dios Cuando Usted Está Pasando Una Prueba Pida La Ayuda A Dios Cuando Usted No Tiene Que Comer Pídale A Dios Que Le Ayude Cuando Se En En Problemas No Sabes Qué Hacer Pide La Ayuda Dios No Busques La Ayuda Del Hombre Bien Aventurado Gloria al Aquel Que Cuyo Ayudador Es El Dios De Jacob Cuantos Quieren La Ayuda De Dios Levate Su Mano Quiere La Ayuda De Dios Yo Quiero La Ayuda De Dios Está Escuchando No Aleluya Cuya Esperanza Está En Jehová Su Dios El Cual Hizo Los Cielos Y La Tierra El Mar Y Todo Lo Que En Ellos Hay Y Que Guarda Verdad Para Siempre Que Hace Justicia A Los Agraviados Que Da Pan A Los Hambrientos Jehová Libra A Los Cautivos Jehová Abre Los Ojos A Los Ciegos Jehová Levanta A Los Caídos Y Jehová Ama A Los Justos Sigo Leendo Jehová Guarda A Los Extranjeros Al Huérfano A La Viuda Sostiene Y El Camino De Los Impíos Trastorna ¿Quién Vive? Escucha Acá Jehová Guarda A Los Extranjeros Al Huérfano A La Viuda Sostiene Hay Mucha Gente Que Hay Muchas Mujeres Que Se Han Qued Viudas Hay Muchos Hay Muchas Personas Que Se Han Quedado Huérfanos Aleluya Ponga Su Fe Su Confianza En Dios Dios Tiene Cuidado De Las Viudas Y De Los Huérfanos Aleluya Y El Camino De Los Impíos Los Trastornan No Peque Aleluya Cuando La Persona Peca Hace Lo Malo El Señor Lo Llama Impío Y A Los Impíos Dios Dice Lo Trastorna Por eso Hay Gente Que Andan Trastornados Si o No Hay Gente Que Han Entrado En Confusión No Saben Qué Hacer Eso Viene De Parte De Dios Porque No Busca A Dios Pequean Vive Y a Su Nombre Y a Su Nombre Reinará Jehová Para Siempre Tú O Dios O Sion De Generación En Generación Aleluya Entonces Ahí nos está Hablando La Palabra Dios Para que Nosotros Confiemos En En Él Que No Dudemos De Él Que Para Él Todas Las Cosas Son Posibles Lo Lo Para El Hombre Es Imposible Para Dios Todo Es Posible Pero Hay que Creer Y Hay que Buscarla Hay que Buscarle a Dios De Todo Vuestro Corazón Vamos a Proverbios Capítulo 8 Aleluya Bendito Serios Abra Su Biblia En Proverbios Capítulo 8 Aleluya ¿Quién vive? Y a su Nombre Bendito Serios Encontraron En el Verso 10 Que Dice Recibir Mi Enseñanza Y No Plata Ciencia Antes Que Oro Escogido Porque Mejor Es La Sabiduría Que Las Piedras Preciosas Y Todo Cuanto Se Puede Desear No Puede Compararse Con Ella Aleluya Aquí Dice La Palabra Yo Recibir Mi Enseñanza Y No Plata Ciencia Antes Que Oro Escogido Aleluya Recibir Mi Enseñanza Que Enseñanza De La Palabra Dios Aquí Le Estamos Enseñando La Palabra De Dios Y Que Me Enseña Esta Palabra Que Yo Debo De Confiar En Dios Me Está Escuchando Que Debo Confiar En Dios Aleluya Recibir Mi Enseñanza Y No Plata Ciencia Antes Que Oro Escogido Porque Mejor La Sabiduría Que Las Piedras Preciosas Y Todo Cuanto Se Puede Desear No Es De Compararse Con El Ya Quien Vive Y A su Nombre Bendito Sea Dios Amén Otro Pasaje Vamos a leer Salmos Capítulo 23 Aquí Nos Habla De David Un Hombre De Dios Que Confiaba En Dios Salmos Capítulo 23 Aleluya Encontraron Dice Así La Palabra Dios Escuche Que Decía David Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará En Lugares Delicados Pastos Me Hará Descansar Y Junto Agua De Reposo Me Pastoreará David Decía Jehová Es Mi Pastor Usted También Diga Si Amado Hermano Hermana Amado Visitante Usted Diga Jehová Es Mi Pastor A Mi Nada Me Faltará Me Entiende Al Que Está Con Dios No Tiene Falta De Ningún Bien Aleluya Dice En Lugares Delicados Pastos Me Hará Descansar Y Junto Agua De Reposo Me Pastore Confortará Mi Alma Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor De Su Nombre Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temerá Mal Alguno Porque Tú Estarás Con Migo Aleluya Que lindo Es Andar Con Dios Uno Que Lindo Es Confiar En Dios Cuando La Persona Confía En Dios Dios Camina Con Esa Persona Y No Tiene Temor A Ningún Mal ¿Me Entiendes? ¿A qué Voy a Tener Temor? David No Tenía Temor A Nadie Aleluya ¿Quién Vive? En Otro Pasaje Dice Aunque Un Ejército Acampe Contra Mí No Temeré Aleluya Y Él No Tenía Temor A Nadie Si Él Estaba Con Dios Y ¿Quién Puede Luchar Contra Dios? Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo Y Tu Vara Y Tu Callado Me Fundirán Aliento Adereza Mesa Delante Mis Angustiadores Adereza Mesa Delante De Mi En Presencia Mis Angustiadores Unge Mi Cabeza Con Aceite Y Mi Copa Está Rebozando Ciertamente El Bien La Misericordia Me Sigran Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Largos Días Al Que Confía En Dios El Bien Y La Misericordia Le Siguen Me Entienden El Bien Y La Misericordia Le Siguen Por Eso Dice San Mateo Capítulo 6 Buscar Primeramente El Reino Dios Su Justicia Y Todas Las Cosas Vendrán Por Añanidura Usted Busca Dios Dios Le Va Recompensar Me Entienden Dios Lo Va A Bendecir En Su Trabajo En Su Negocio Me Entienden Dios Te Va A Ayudar En Tu Hogar En Tu Familia Dios Te Va A Bendecir Porque Dios Quiere Tener Un Pueblo Bendecido Dice El Señor Serás Por Cola Serás Por Cabeza Y No Por Cola Era Ahora Su Biblia Deuteronomio Vamos A Deuteronomio Aleluya Cuando La Persona Obedece A La Palabra Dios Deuteronomio Capítulo 28 Aleluya Versos 11 Deuteronomio Capítulo 28 Aleluya Bendito Sea Dios Escucha Acá Aleluya Lo voy a leer Desde el Versos 10 Deuteronomio Capítulo 28 Verso 10 Y Verán Todos Los Pueblos De La Tierra El Nombre Jehová Es Invocado Sobre Ti Y Te Temerán Te Hará Jehová Sobre Abundar En Bienes En El Fruto De Tu Vientre En El Fruto De Tu Bestia En El Fruto De Tu Tierra En El País Que Jehová Juró A Tus Padres Que Te Había De Dar Verso 12 Te Abrirá Jehová Su Buen Tesoro En El Cielo Para Enviar La Lluvia A Tu Tierra En Su Tiempo Y Para Bendecir Toda Obra De Tus Manos Prestarás A Muchas Naciones Y Tú No Pedirás Prestado Han Escuchado No Qué Lindo Es Andar Con Dios Mire Escuchen Dice Te Abrirá Jehová Su Buen Tesoro El Cielo Para Enviar La Lluvia A Tu Tierra En Su Tiempo Para Bendecir Toda Obra De Tus Manos Prestarás A Muchas Naciones Y Tú No Pedirás Prestado Quien Vive A Su Nombre Hay Mucha Gente Que Anda Pidiendo Prestado Si O No Y La Mayor De Gente Lleno De Deudas Saca En Préstamo Una Caja Saca En Préstamo Del Banco Saca En Préstamo De Su Familia De Sus Amigos Y A Todo El Mundo Le Debe Tiene Una Tienda Gloria a Jesús Pero Todo Con Dinero En Prestado El Mundo Trabaja Así Y Dios No Quiere Para Nosotros Estar Pidiendo Prestado El Que Está Con Dios Dice La Biblia Tendrás Para Prestar Y Tú No Pedirás Prestado Usted Que Es Miembro Usted Que Es Una Hermana Miembra No Pida Prestado Usted Pide Prestado Usted Peca Contra Dios Me Entienden Usted Pide Prestado Usted Está Diciendo A Dios Que No Puede Bendecirle Me Entienden A vergüenzas A Dios Aleluya El cristiano No pide Prestado El cristiano Espera En Dios Que Vive Y aquí Dice Y tendrás Para Prestar Y tú No Pedirás Prestado Gracias A Dios Andini En el Mundo Me Ha Gustado Prestar Una Sola Vez En Presté Después No Me Ha Gustado Prestar Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre Escucha Acá Sigo Lendo Te Pondrá Jehová Por Cabeza Y no Por Cola Usted Que Quiere Ser Cabeza O Cola Cuantos Quieren Ser Cola Le Bate Su Mano Aleluya Y Cuantos Quieren Ser Cabeza Le Bate Su Mano Seguro Aleluya Hay Que Ser Cabeza Dice Aleluya Te Pondrá Jehová Por Cabeza Y No Por Cola Cuando Cuando Obedecemos A Su Palabra Ya Estarás Encima Solamente Y No Estarás Debajo Si Obedecires Los Mandamientos De Jehová Tu Dios Que Yo Te Ordeno Hoy Para Que Lo Guardes Y Lo Cumples Cuando Viene Esa Bendición Cuando Tratamos De Hacer Lo Que La Biblia Dice Cuando Tratamos De Guardar Su Palabra En Una Oportunidad El Señor Jesús Estaba Predicando Así Como Yo Estoy Predicando La Biblia Dice Que Una Mujer Dentro De La Multitud Se Levantó Y Dijo Maestro Bien Aventurado El Vientre Que Te Trajo Y Los Senos Que Mamaste Aleluya Jesús Jesús Más Bien Aventurado El Que Oye Mi Palabra Y La Guarda La Mujer Contenta Alegre Cuando Jesús Estaba Predicando Bien Aventurado Señor El Vientre Que Te Trajo Y Los Senos Que Mamaste A Quien Estaba Engrandeciendo A María A La Madre De Jesús A Ella Estaba Engrandeciendo A Ella Estaba Dando La Gloria Pero Jesús Dijo No Es Así No Es Así Como Dices Más Bien Aventurado Dijo El Que Oye Mi Palabra Y La Guarda Usted Que Viene De Este Lugar Oiga La Palabra Guárdelo La mayoría De Enfermedades Que La Gente Sufre Viene Por Causa Del Pecado Ya Usted Que Es Una Mujer No Se Ponga Pantalón Porque Dios Condena Ese Tipo De Práctica De Deuteronomio 22 5 Ahí Está La Biblia Léalo Porque No Leen La Biblia Que Dice Deuteronomio 22 5 La Mujer No Vestirá Traje De Hombre Dios No Quiere Que La Mujer Se Ponga Pantalón Porque El Pantalón Es Traje Del Hombre Y Cualquier Mujer Que Se Pone Pantalón Está Pecando En Un Pecado Abominable Ante La Presencia De Dios Y Ahí El Diablo Se Aprovecha Por Eso Muchas Mujeres Sufren Con Descenso Con Hemorragia Tienen Tumores Aleluya Les Duele La Los Pies Les duele Las Rodillas Porque Porque Han Puesto Pecado A Su Cuerpo Han Escuchado Si Pero Usted En Este Día Pídele Perdón Al Señor Que Dios Le Va A Perdonar Y Corríjase Señor Si Esto Te Ofende Ya No Lo Practico Más Señor Si Este Es Malo Ya No Me Voy A Pantalón Me Voy A Poner Mi Falda Usted Que Es Una Mujer Póngase Su Falda Y Usted Que Es Un Hombre No Se Ponga Falda Porque Dios Dice El Hombre No Vestirá Ropa De Mujer Gracias A Dios Que Todavía Hay El Hombre No Ha Caído En Ese Error Aleluya Aquí En El Perú Especialmente Yo No He Visto Todavía Un Hombre Que Ande De Falda Usted Ha Visto No Aleluya Que A Mi Ve No He Visto Un Hombre Que Esté Con Una Blusa Y Hacería Algo Algo Feo Si O No Aleluya Pero El Diablo Engaña Aleluya La Mujer Debe Andar Con Su Falda Media Canilla Con Su Blusa Manga Larga Y El Hombre Con Su Pantalón Con Su Camisa Porque Dios Lo Hizo Al Hombre Bien Hombre Y A La Mujer Le Ha He 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 Bien Mujer Al Hombre Dios Le Dice Que Ande Bien Recortado Su Cabello Y El Hombre Debe Andar Bien Recortado Su Cabello Y A La Mujer Dios Le Dice Que No Se Corte Su Cabello Pero Cuántas Mujeres Ahora En el Día Se Cortan El Cabello Y Cuántos Hombres Se Dejan Crecer El Cabello Como Mujeres Mujeres Que Se Cortan El Cabello Hombres Que Se Dejan Crecer El Cabello Que Terrible Todo Al Revés La Gente Hace Las Cosas Al Revés Dios Le Dice Al Hombre Que Ande Bien Recortado Su Cabello Y El Hombre Bien Largo Su Cabello Hasta Pilimina Se Ponen Algunos Que Vergonzoso Si o No Y Finalmente Ya No Se Sabe Quien Es Hombre Y Quien Es Mujer Porque Los Dos Se Visten Igualito Aleluya Y Cuando Dios Quiere Que Nos Conozcamos Bien Por Nuestra Forma De Vestir Antes Si usted Leía la Biblia La Gente Se Conocía Por Su Forma De Vestir Ahora Que Se Va A Conocer Si El Evangélico Con El Mundano Se Visten Como Locos Antes Dice A Mi Pastor El Que Era Loco Si Se Conocía Que Era Loco Por Su Forma De Vestir Andaba Con Un Pantalón Roto Zapatos Rotos Crecio El Cabello Lo Vean Ando Ese Es Es Loco Mira Como Andan Ahora No Solamente Loco Anda Así Hay Gente Que Está Bien Y Anda Como Loco También Quien Vive Finalmente No Se Sabe Ni Quien Está Sano Ni Quien Está Loco Porque Andan Igualito La Biblia Dice Que Elías Era Bien Conocido Por Su Forma De De Vestir La Gente No Lo Conocía Elías La Gente No Lo Conocía Juan El Bautista Pero Por Su Forma De Vestir Decían Tal Persona Es Por Su Forma De Vestir Aleluya Le Conocían A Una Ramera Preguntaban Cómo Estaba Ataviado Le daba Las Características Así 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 Ah Ese Debe Ser Una Ramera Ya Gloria Jesús Que A Mi Ve Pero Ahora Ya No Se Puede Conocer Porque Todos Visten Igualito Y Dios No Quiere Así El Señor Dice Entonces Verá Y La Diferencia Entre El Justo Y El Malo Entre El Que Sirve A Dios Y El Que No Le Sirve Dice Que Debe Haber Una Diferencia Debe Haber Una Diferencia Entre El Cristiano Y El Mundo Entre El Que Sirve A Dios Y El Que No Le Sirve Debe Haber Una Diferencia Aleluya Debe Haber Una Diferencia Entre El Justo Y El Malo Se Cuentan El Señor Jesús Cuando Él Vino A Esta Tierra Él Iba Por Los Campos Por Las Aldillas Predicando El Evangelio Y Sanando Toda Enfermedad Y Toda Dolencia En El Pueblo Porque Dios Estaba Con Él La Biblia Dice Que Él Andaba Solamente Haciendo El Bien Y Era Bien Conocido Que A Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Y Entonces Usted También Haga Notar La Diferencia Haga Notar La Diferencia Que Usted Ya No Es Del Mundo ¿Me Entienden? Haga Notar La Diferencia Que Usted Es De Cristo Que Usted Es Un Hijo De Dios Y Que La Gente Vea La Luz De Dios En Usted Que Que Gente Diga Al Verle No Este Es Un Hombre De Dios Que La Gente Diga Esta Es Una Sierva De Dios Cuando Le Vea La Hermana Y Que Le Vean A Dios En Usted Abra Subible Aquí Termino Vamos Eclesiastes Abra Subible Eclesiastes Y acá Terminamos Aleluya Quien vive A ver Todos Quien vive Más Contento Quien es El Que Vive A ver Todos Digan Cristo Vive Y a Su Nombre Y a Su Nombre Dele Un Aplauso Contento Al Señor Jesús Dele Un Aplauso Contento Al Salvador Él Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Aleluya Eclesiastes Capítulo 8 Aleluya Escuchen Acá Eclesiastes Capítulo 8 Que Dice Quien Como El Sabio Y Quien Como El Que Sabe La Declaración De Las Cosas La Sabiduría Del Hombre Ilumina Su Rostro La Tosquedad De Sus Semblantes Se Mudará Bendito Se Dios Se Da Cuesta No Dios Cambia Todo Hasta Nuestro Semblante Dios Lo Cambia Porque Una Cosa Estar En El Mundo Sin Dios Una Cosa Estar En El Mundo Con El Diablo Y Otra Cosa Estar Andar Con Cristo Acá Dice Quien Como El Sabio El Sabio Busca Dios ¿Me Entienden? El Sabio Trata De La Biblia El Sabio Trata De Correr A La Casa De Dios El Sabio Siempre Está Orando Preocupado Por La Salvación De Su Alma Inteligente Quien Quien Y A Su Nombre Quien Como El Que Sabe La Declaración De Las Cosas Hay Gente Que No Sabe Nada Nada De La Biblia Aleluya Quien Vive Un Día Le Le Preguntaron A Uno Y Le Dijo Quien Lo Bautizó A Jesús No Sabe Nada Iba Le Preguntaba A Otra Persona Amigo Amiga Usted Le La Biblia Si Leo Dime Si Usted Le La Biblia Quien Lo Bautizó A Jesús Nadie Sabía Y Una Pregunta Sencilla Si O No Cuantos Saben Quien Lo Bautizó A Jesús Le Bate Su Mano Si Saben Si Quien Lo Bautizó A Jesús El Apóstol Pedro Ah El Apóstol Juan Ah Quien Lo Bautizó A Jesús Juan El Bautista Lo Bautizó Ya Y Cuantos Cuantos Meses Era Mayor Juan El Bautista Que Jesús Ah Quien Era Mayor Juan El Bautista O Jesús Quien Nació Primero Juan El Bautista O Jesús Juan Era Mayor Aproximadamente Unos Seis Meses Porque Cuando La Mamá De Juan El Bautista Estaba Embarazada María Lo Visitó Y Que Pasó Cuando Lo Visitó El Niño Saltó En El Vientre Y Elizabeth Madre De Juan El Bautista Profetizó Y Dijo Que Dijo Porque Me Concede Señor Que La Madre De Mi Señor Me Visite Algo Así Dijo Que A Mi Ve Ya Su Nombre Ya Entonces Juan El Bautista Era Mayor Y Juan El Bautista Se Manifestó Primero Y Juan El Bautista Lo Bautizó A Jesús En El Río En El Río De Otusco A En El Río De Amazonas Bendito Sea Dios Quien Vive En El Río Nilo En Que Río Se Bautizó En El Río Jordán Y Donde Está Ese Río En Que País Está Allá En Israel Si No Me Equivoco Para Que Los Israelitas Este Pasen A A La Franja De Gaza Tienen Que Pasar El Río Jordán Me Está Escuchando Está En Israel El Católico Piensa Que El Río Jordán Está En El Cielo No Está En La Tierra En Israel En Ese Río Se Bautizó Hay Hay Gente Que No Sabe Que Jesús Se Bautizó En Un Río Por Eso Que Se Van A Sus Híjol Llevan A La Iglesia Católica Para Que Lo Bautice El Cura Con Un Vaso De Agua A Jesús No Lo Bautizaron Con Un Vaso De Agua A Jesús Lo Bautizaron En El Río Jordán Y Él Dijo Ejemplo Sedado Así Como Yo He 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 Vosotros También Hagáis Que Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Hay Gente Que No Se Sabe Nada Nada La Biblia Y Aquí Dice Gloria a Jesús Quien Como El Que Sabe La Declaración De Las Cosas El Sabio Porque Le La Biblia Quien Es El Que Construyó El Arca Sabe Quien Quien Construye El Arca No Moisés Quien Construyó Noé Por Ahí Le Preguntaron A Uno Y Cuántas Personas Se Salvaron En El Arca De Moisés Ocho Dijo Levantó Su Mano Ocho Seguro Cuántas Personas Se Salvaron En El Arca De Moisés Ah Ocho Dice El Hermano Moisés Nos Hizo Ninguna Arca Aleluya Quien Vive El Que Hizo El Arca Fue Noé Aleluya Quien Vive Ocho Personas Se Salvaron En El Arca Moisés Dice Moisés No Hizo Ninguna Arca No Se Salvó Nadie El Que Hizo El Arca Es Noé En El Arca De Noé Cuántas Personas Se Salvaron Ocho Ahí Si Está Bien Me Dicen Cuántas Personas Se Salvaron En El Arca Moisés Moisés No Se Hizo Ninguna Arca No Salvo Nadie Pero La gente Cae Porque Porque No Lee La La Biblia Me Entienden Y El Que Sabio Leí La Biblia Él Sabe La Declaración De Las Cosas Dice Acá Aleluya Bendito Sea Dios La Sabiduría Del Hombre Ilumina Su Su Rostro Pero No Está Hablando De La Sabiduría Terrenal La Biblia Dice Que La Sabiduría Terrenal Es Animal Diabólica Hay Gente Que Aleluya Cuando Usted Va A Ser Sabio Cuando Usted Lee La Biblia Aleluya Dice Aquí La Palabra De Señor La Sabiduría Del Hombre Ilumina Su Rostro Y La Tosquedad De Sus Semblantes Se Mudará Se Acuerda Cuando Moisés No A Esteban Lo Mataron A Pedradas Aleluya Que Vieron La Gente Cuando Lo Apedreaban A Esteban A Como Que Vieron Ahí Vamos A la Palabra Dios Hechos Donde Está Aleluya Que Vieron A Si Se Cumple No Se Cumple Bendito Sea El Señor Que A Mi Ve Y A Su Nombre Aleluya Hechos Capítulo Siete Aleluya Bendito Se Dios Quien Vive En El Versos Este 55 Pero Esteban Lleno Del Espíritu Santo Puesto Los Ojos En El Cielo Vio La Gloria De Dios Y A Jesús Que Estaba A La Diestra De Dios Y Dijo He Aquí Veo Los Cielos Abiertos Y Al Hijo Del Hombre Que Está A La Diestra De Dios Entonces Ellos Dando Voces Se Taparon Los Oídos Y Arremitieron A Una Contra Él Y Echándole Fuera De La Ciudad Le Apedrearon Y Los Testigos Pusieron Sus Ropas A Los Pies De Un Joven Que Se Llamaba Saulo Y Le Apedreaban A Esteban Y Mientras Él Invocaba Y Decía Señor Jesús Recibe Mi Espíritu Puesto De Rodillas Clamó A Gran Voz Señor No Tómese En Cuenta Este Pecado Habiendo Dicho Esto Durmió Pero Nota Acá Aleluya ¿Quién Vive? Y A su Nombre Aleluya Donde Habla Que Su Rostro Se Volvió Como Como El Rostro De Un Ángel No Algo Así Bendito Sea Dios ¿Quién Vive? Y A su Nombre Aleluya ¿Me Encontraron O no? A 6 15 Ya 6 15 Dice la Hermana Hecho 6 Hecho 6 15 Ya Dice Entonces Todos Los Que Estaban Atentos En El Concilio Al Fijar En Los Ojos Al Fijar Los Ojos En Él Vieron Su Rostro Como El Rostro De Un Ángel Ahí Está Hablando Esteban Aleluya Se Acuerta La Gente Vio Por eso Que Ahí Donde Eclesiaste Donde Evolí Capítulo 8 Ahí Dice Gloria Jesús Que Sus Rostros Van A Ser Iluminados Entonces Todos Los Que Estaban Sentados En El Concilio Al Fijar Los Ojos En Él En Esteban Vieron Sus Rostros Como El Rostro De Un Ángel Y Por Qué Porque Dios Estaba Con Esteban Porque Él Era Un Siervo De Dios Que Vive Por eso Dice Hasta Su Rostro Aleluya Conviértase Al Evangelio Acepte A Cristo Como Su Salvador Para Que Dios Le Cambie Le Transforme Y Le Haga Una Nueva Criatura Ya Dios Dios Bendiga Póngase De Pie Ahí Nomás Otro Día Hablamos Algo Más De Las Cosas Dios De Pie De Pie De Pie Aleluya Bendito Sea El Señor Levate Su Mano A Cristo Levate Su Mano Dijo Conmigo Gloria 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 Dios Orando Orando Usted Que Está Enfermo También Esfuércese Gloria Gloria A Dios Diga Gloria A Dios Gloria A Dios Señor Jesús Ten Misericordia Tenga Piedad Dios Mío Ten Compasión Dios Mío Ayúdanos Padre Que Tu Palabra No Regrese Vacía Salva La Salma Dios Mío Actual De En el Nombre Señor Jesús Nazaret Salga Diablo Salga De Dios Zapito Malino En el Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Amén Aleluya Quiero hacer Una oración Por las Personas Que Quieren Aceptar A Cristo Como Su Salvador Quisiera Aceptar A Cristo Como Su Salvador No Aleluya Yo Quiero Orar Para Que Dios Perdone Tus Pecados Aleluya El Diablo Se Aprovecha Cuando La Gente Peca Pero Usted Es Inteligente Ahora Usted Debe De Pedirle A Dios Que Dios Le Perdone Sus Pecados Porque Solamente Dios Puede Perdonarnos Y Limpiarnos De Todo Pecado Y De Toda Maldad La Biblia Nos Habla El Señor Nuestro Dios Dice Aleluya Esparceré Agua Limpia Sobre Vosotros Y Os Limpiaré De Todas Votras Inundicias Esa es la Promesa De Dios Esparceré Agua Limpia Sobre Vosotros Os Limpiaré De Todas Votras Inundicias De Todos Votros Ídolos Os Limpiaré Dice Señor Y Os Daré Un Corazón Nuevo Y Pondré Mi Espíritu Dentro De Vosotros Y Vosotros Seréis A Mí Por Pueblo Y Yo Seré A Vosotros Por Dios Así Dice Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién Quisiera recibir esa bendición? Levante su mano para Cristo Levante voy a hacer una oración por todos Levante su mano arriba Diga juntos conmigo Señor Jesús Hay más contentos Señor Jesús Ten misericordia Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mis rebeliones Yo reconozco Que he pecado Contra ti Hay hecho lo malo Delante de tus ojos Señor mi Dios Perdóname Lávame Señor Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Señor Jesús Salva Mi alma Ten misericordia Ayúdame Hacer Tu voluntad Y el día de tu venida Acuérdate de mí Sálvame Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Señor lo bendiga Así en adelante Dios los ha perdonado Una recomendación para todos Ya no hagan lo malo El Señor dice No proveáis Para los deseos De la Carne Ya no hagas Las cosas Que antes En su ignorancia Hacía ¿Me entiende? Cuando no hemos Conocido a Dios Hemos Hecho lo malo Algunos En adulterio Fornicación En las fiestas En las borracheras En los deportes En los vicios En las discotecas Aleluya Así vive el mundo Y eso hemos hecho nosotros Cuando no hemos Conocido a Dios Pero ahora Que hemos llegado Al conocimiento La verdad Todo eso Dejemos como Basura Podremos dejarlo ¿No? Por ejemplo Hay mucha gente Que se emborracha Imagínate Aleluya Si usted pensara Un poquito ¿Qué gana Emborrachándose? ¿Cuánto de dinero La gente bota En la cerveza En los licores? Algunos Trabajan De lunes A sábado Y el domingo Para consumirlo Todo ¿Me entienden? Algunos Trabajan Solamente Para el licor Hay hombres Gloria al Señor Que su dinero Lo gastan Con mujeres Y su esposa En casa A veces No tiene Ni ropa Ni comida Sus hijos No tienen nada El diablo Oiga Cómo engaña A la gente Así o no En vez Que se preocupara Por su casa Por su esposa Por sus hijos Andarle Bien vestido A su esposa Bien vestido A sus hijos Bien alimentados Sería lindo Sería Que si vayan Orando Para que Haya un próximo Bautismo Y Y se bauticen Aleluya Allí en el cielo Allí en el cielo Allí en el cielo No habrá No habrá mal Leanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Allí en el cielo Allí en el cielo Y en el cielo No habrá mal No habrá mal Leanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Se pase lista Y cuando alias Se pase lista Y cuando alias Se pase lista A mi nombre Yo feliz responderé